Asaltaron a la familia de Messi. Esto ocurrió en la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Un grupo armado ingresó durante la madrugada al country donde viven los suegros del jugador y las robaron sus pertenencias. Los ladrones también robaron otras casas del mismo barrio cerrado. Una portería del robo de estas tres casas, en particulares, sí. ¿Ustedes cuentan con seguridad privada y sin embargo ingresaron? Exactamente. Estamos bastante convulsionados por este hecho porque justamente venimos a Funes porque la mayoría de nosotros tenemos familias con hijos y queremos mayor seguridad. Venimos por esto acá y este hecho nos deja bastante preocupados. Gracias. 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 Gracias.